Dulce como el manzano, mi amado es Miel estila de sus labios Bajo la sombra de mi amado Sentarme quiero yo y disfrutar su dulce fruto Dulce como el manzano, mi amado es Miel estila de sus labios Bajo la sombra de mi amado Sentarme quiero yo y disfrutar su dulce fruto Arde mi corazón de amor Arde mi corazón de amor por ti Cristo, arde mi corazón de amor por ti Arde mi corazón de amor por ti Cristo, arde mi corazón Arde mi corazón de amor por ti Cristo, arde mi corazón de amor por ti Cristo, luce como el manzano, mi amado es Miel estila de sus labios Bajo la sombra de mi amado Bajo la sombra de mi amado Sentarme quiero yo y disfrutar su dulce fruto Arde mi corazón de amor por ti Arde mi corazón de amor por ti Cristo, arde mi corazón Arde mi corazón de amor por ti De amor por ti Precioso, hermoso, precioso, hermoso, precioso, hermoso Dios Has conquistado mi corazón, precioso, hermoso, precioso, hermoso Dios Has conquistado mi corazón, precioso, hermoso, hermoso, precioso Hermoso Dios, has conquistado mi corazón, precioso, hermoso, precioso, hermoso Dios Arde mi corazón de amor por ti Arde mi corazón de amor por ti Cristo, arde mi corazón de amor por ti Oh, arde mi corazón de amor por ti Al que está sentado en el dolor Al que vive para siempre, siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Quiero conocerte Cada día amar a ti Entrar en tu presencia y adorar Revelanos tu gloria Deseamos y mucho más Deseamos y mucho más